¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Rodríguez, bienvenidos a Los Tacos del Bordo. Bueno, esta cadena nació en la Ciudad de México, en el DF. La cadena tiene más o menos cuatro y medio, cinco años. Nuestra idea principal fue traer una taquería netamente mexicana, donde la gente pueda estar súper tranquila, comer con las manos, disfrutar de un momento y saber cómo es un taco realmente mexicano. Ahorita estamos con seis locales en la Ciudad de Quito, dos locales en la Ciudad de Guayaquil, vamos a ver próximamente un local en la Ciudad de San Borondón y en el Valle de los Chillos. La idea siempre fue traer México acá, a la Ciudad de Quito, donde podemos ver que el taco mexicano realmente solo con la tortilla pequeña, la proteína, cebollita y colante, absolutamente nada más. Los detalles cuentan bastante, tenemos la vajilla tradicional mexicana, la baldosa en las paredes, y la idea es que la gente se siente tranquila y comer parado, comer con las manos, utilizar, poner limón, poner las salsas, nada más, vivir una experiencia como que estuvieras en la Ciudad de México. Somos una taquería donde tenemos nuestro público mexicano que reside en la Ciudad de Quito y Guayaquil, donde han comido los embajadores, la embajadora, donde pueden disfrutar todos, y ellos son los que saben, tenemos el agua de Jamaica, por ejemplo, en su vaso tradicional, tenemos otros platos como las gringas, como los machetes, como las costras, y es eso, brindar una experiencia netamente mexicana en la Ciudad de Quito y en Guayaquil. Tu licorería online, a un clic de tus manos, todos los días, contáctanos por WhatsApp. Visita el Fogón del Ñato Tradición en Manavita, la mejor comida del mar, en sus dos sucursales, Tumbaco, Barrio Las María, Calle Humberto de Salvador, y en la primavera, Avenida Florencia, frente al Redondel. Te esperamos. Nuestro menú realmente es súper fácil, tenemos cinco proteínas, tenemos la proteína de pastor, que es nuestra proteína estrella, que es el clásico trompo al pastor, donde se bajan unas muy delgadas láminas de cerdo marinado, con un pedazo de peña arriba, tenemos el taco de pollo, el de costilla, el de bistec, y el de chorizo mexicano. También tenemos gringas, tenemos costras y tenemos machetes. Tenemos promociones todos los días, tenemos agua de jamaica, tenemos micheladas, y cualquiera de los platos que escojan puede ir variado con la proteína de su risa. Pueden venir a vivir esta experiencia de lunes a domingo, desde las doce y media de la mañana hasta las diez de la noche. También estamos trabajando vía delivery por plataformas en absolutamente todos los locos. Tenemos el local en la Río Coca, el local en la Lola Alparo, el local en la Isabela Católica, el local en Carcelén, el local en el sur en la Michelena, el local en el Valle de Cumbayá, el local en la Víctor Emilio Estrada en Guayaquil, en Gordesa, tenemos el 9 de octubre en Iguayacá, y próximamente estamos abriendo en San Borondó y en el Valle de los Chiles. Los esperamos en cualquiera de los chiles locales. Bienvenidos a Freedom Berries. Visítanos, estamos ubicados en la calle Flores E238 y Sucre en el sector de Conocoto. Te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Freedom Berries, en Instagram como frit-enberries, y no te olvides de hacer tus pedidos al WhatsApp 0987056163. Bueno, este es más o menos lo que tenemos, es el menú principal. Este es el machete, que es una tortilla larga, pueden escocar con dos proteínas, tiene queso fundido, nuestro clásico taco de pastor, que se hace el trompo marinado con carne de cerdo, con un toque de piña arriba, nuestras gringas, que son dos tortillas crocantes, con la proteína adentro, con queso fundido también, y la famosa costra, que es, en vez de la tortilla, queso fundido con la proteína arriba. Tenemos, para picar también, un chicharrón de queso, que es una mezcla de quesos fundidos, grandes y sin relleno, solo crocante para cortar y poder mezclar con las salsas. Síguenos en arroba los tacos del gordo, guión, guapo, o en Facebook en los tacos del gordo. Muchas gracias al programa Apetiturs TV. Esta entrevista saldrá todos los días a las 8 de la noche por su canal de YouTube.